hola qué tal queridos espectores nos encontramos acá en plaza libertad y nos hemos venido este día a pues ver el panorama de suspensión de combos ver qué opina algunos bailarines que andan por acá si vemos algunas personas de combos y vemos algunas personas de las que bailan acá cuál es la opinión muchos dijeron acá se ha cerrado por el pleito de fulano porque subieron vídeos antiguos porque vino alguien y subió vídeos antiguos otros dicen pues cerraron por tanto pleito tanto deschungue y hasta hoy me vine a enterar yo que en realidad han cerrado porque la iglesia eclesiástica la autoridad eclesiástica o sea la iglesia católica pidió a la alcaldía se suspendían los actos de los combos por las diferentes actividades de religiosas que se dan acá en el centro de san salvador como viacrucis vigilia entre otros pero en este momento vamos a ver qué podemos encontrar en la plaza libertad de mover una concentración de personas vamos a ver qué de qué se trata verdad o vamos a ver también si podemos entrevistar algunos bailarines o personas que acá pues día con día se divierten en esta plaza piojito como está piojito bien aquí tranquilo tranquilo mira sabemos por qué han cerrado la plaza porque no están los combos piojito sabe por el desorden el desorden piojito vos cómo lo ves crees que está bueno o crees que está malo piojito está malo lo que andan haciendo ellos verdad quieres que vuelvan los combos piojito que vuelvan a la normalidad a la normalidad para piojito porque la semana santa que viene ya para dicen piojito que también se han cerrado los combos ahorita porque hay mucha actividad de procesiones de vigilias y cosas que van a ver aquí en la plaza debido a la semana santa no es por desordenes ya los desórdenes los está tratando de otra manera la alcaldía que qué mensaje le dejas tú a los suscriptores que les hacen falta ver a los bailarines acá en plaza libertad aquí mes que me están viendo que yo que me están viendo que me gusta que como baila que gusta como baila por mi hijo y hay para decirle saludos a todos los suscriptores de salud a los doctores que me están viendo ahí está gracias a piojito vamos a continuar entrevistando te parece gracias a piojito esta piojito un personaje y aquí en plaza libertad que siempre le hace falta también estar bailando pueden ver la alegría pues no para acá en plaza libertad y pues muchos que aún sin combos tratan de hacer su baile a su manera claro estamos acá me recuerda su nombre por favor me recuerda su nombre carmencita a usted le encanta bailar con súper como libertad y le hemos visto ahí bien activa sabe que en mis vídeos tiene muchos comentarios de cómo usted goza y cuando un rojo josé roberto que sienten ahora que no hay como hasta el día martes según verdad que siente usted carmencita tristeza verdad valmore padilla para que valmore padilla en mi canal si valmore padilla escúchame para el muro ya tal vez permita ahí va a hablar carmencita ahorita ya le doy chance a ustedes bueno tenga muy buenas tardes para todos los suscriptores de don valmore padilla verdad desde la plaza libertad por acá carmencita un poco triste porque pues la que más disfruta quizás de mi súper combo libertad y ahora estamos un poco triste porque esperando en dios que esto le den solución verdad porque creo que nos vemos afectadas con nuestra salud la bailarina muchas veces lo hacemos por salud verdad por la salud así y luego los youtuberos verdad que pues me parece bien que estos trabajos sus labores diarias y a más de esto creo mi combo como es mi súper combo libertad pues si dios nos permitiera nos dieran esta oportunidad nuevamente a seguir disfrutando en este parque carmencita son mis mejores deseos gracias yo yo siento mucho por los bailadores que usted dice les hace falta bailar y todo pero siento más por los músicos que ellos viven de la música uno como creador de contenido puede irse a otro lugar tratar de crear contenido y tratar de seguir manteniendo a flote su canal verdad pero los músicos les cuesta un poco más ellos viven de la música ellos no tienen otro trabajo más que la música pero dando siendo una pregunta por qué que usted que han cerrado no dicen ah por los desórdenes otros dicen ah porque alguien subió vídeos viejos y eso afectó pero por qué cree usted o que ha oído usted por qué han cerrado los o ha suspendido los combos estos días bueno pues yo hasta ahorita ignoro todavía el por qué han suspendido porque cerrado creo no está el parque el parque nos sigue esperando exacto abierto piense que yo he oído lo siguiente y lo vine a saber y soy sincero en esto hasta ahora porque por problemas de salud y los problemas laborales no he podido venir pero carmencita dicen de que es porque la iglesia pidió la alcaldía que por los eventos de semana santa suspendieran los combos para que no interrumpieran las procesiones vigilias o cosas que se van a hacer acá como música sacra va a haber más tarde por este lado y para que los combos no interrumpieron entonces por eso hasta el martes supuestamente ya vuelven de nuevo sabía usted ese dato pues fíjese que yo ahora se me dio el caso que tenía deseo de venir a comer acá a la familia viene a un almuerzo yo y mi hija por cierto ahorita mi hija anda en el súper comprando entonces yo siempre recuerdo la plaza libertad me vine a dar un buen excelente para ver cómo está el ambiente y es por la cual estoy acá pero hasta ahorita desconocía hasta qué día llegaremos con este problema verdad día martes yo digo que el día martes verdad así es que hay de estar pendiente y su nombre cuál es caballero soy John Leyva John Leyva dígame qué quería opinar usted al respecto ahí simplemente le voy a ver una noticia fresca parte de esta situación va a pasar al aeropuerto internacional de El Salvador como se llama Monseñor Oscar Alfonso Romero y Aldame allá va a haber una plaza muy grande esto va a desaparecer van a van a poner árboles van a poner esto va a desaparecer completamente si han dicho si han dicho que por de dónde sacó esa noticia usted yo ahorita vengo de la casa presidencial y entonces como se llama pero me dieron un poquito no me dieron de alto aunque pero si va y vaya la opinión de él es que va a desaparecer esto iba a pasar al aeropuerto y allá van a fundar una gran plaza y desde ya tiempo está yo antes le mandé una carta a Cristiani diciéndole que pasaran parte de la capital al aeropuerto sería una idea extraordinaria vamos a hacer una pauta será verdad será mentira pero aquí está el caballero informándonos de esta manera yo les quiero agradecer Don John y Carmencita de verdad muchas gracias gracias por ahí estar opinando y espero verla pronto mi querido pueblo salvadoreño como los extranjeros y todo el mundo que me estén viendo espero que sean escuchadas las peticiones que volvamos a nuestros a nuestras tardes alegres verdad excelente carmencita yo le agradezco bastante por su tiempo como ha estado usted margarita como ha estado usted hay un poco malita de salud le hace falta que los combos estén tocando claro pero dice que hay uno no son es han puesto una pequeña bocina y para bailar bueno es si le hace falta usted el baile a mí me hace falta me hace falta porque yo le estoy contando a él de que yo vengo a bailar porque como me caí en una canaleta y se nos ha contado y he contado a muchos que se me hizo una herida interna en la canilla izquierda en la rodilla entonces a mí me ayuda a mí la 115 me votó en el 2020 y anduve como seiscientos años y yo no tengo que bailar yo no tengo que oír música no tengo que ver tele estoy incomunicada de cómo le dicen a esto de de la música de los medios y de todo eso entonces usted le sirve de terapia venir acá a bailar al y eso es lo que me sirve a mí me ayuda a mí la 115 me votó en el 2020 y anduve como 67 meses con las manos en la rodilla esto ya es bastante poco y entonces cuando yo vi los bailes vine a bailar porque eso fue lo que la doctora del hospital no de ahí de esa cruz roja me dijo le vamos a dar terapia pero esa terapia la va a ir a buscar hoy que esté en moda la música allí va a ir a bailar me dijo y eso le va a ayudar no eso me interesa pues pero dicen que el martes regresan los combos los seis meses los seis meses anduve así vaya y entonces este un día de tantos se puso a bailar en el servicio sanitario y ya me lo habían dicho de que él me iba a levantar y que iba a ser sorpresivo para mí porque ese gran ruido con mis oídos me los dio la chichicuyas cuando empezaron a los huesos a hacer ruido entonces cuando yo me caí ese resultado me dio ay Dios mío que mirar repetir esa enfermedad porque ya me había dado antes y entonces cuando vine yo y me paré como espero que se solucione esto de los combos le hacen falta a usted que vengan los combos los espera el día martes para bailar mire yo soy de las más viejas de bailar aquí porque yo tengo casi 25 años de bailar aquí porque aquí fue primero bailábamos en trillo yo el 14 de abril estoy cumpliendo 80 años y ya me habían hecho todos la boya de que aquí me lo iban a celebrar pero viendo este problema quién sabe pero este yo me a ustedes ya les haya los suscriptores que nos esperamos el día martes que supuestamente ya vuelven los combos verdad el día martes de la otra semana ya dentro de poco yo allí a un pnc que me dijo a mí de que esto iba a finalizar para si iba a comenzar cuando ya terminara la semana también es otra otra boya que me dijo el pnc así que ustedes ya van a volver a la normalidad de los países seguros me le puede dar un saludo a los suscriptores por favor saludo a todos los suscriptores dígale ahí sí saludo para los suscriptores que me están viendo en este momento es la compañera margarita en la época pasada ahora soy mamacoco mamacoco que dicen las bailarinas que andamos entrevistando a bailarinas que como están igual la yesenia don hipólito buenas tardes como está qué tal este es un muchacho no hola y ese no le gusta salir en cámara están los dos retoños de yesenia y senia andamos entrevistando acá primero que opina usted del del cierre acá de los cómbolos y después vamos a hacer una pregunta bien importante bueno pues la verdad la verdad pues a nosotros como bailadores nos hace falta la diversión porque como cada tarde después de trabajar de estar uno estresado en la casa por uno viene y se viene a divertir acá pues la verdad pues pues lo que pienso pues de que quizás es por por lo de semana santa porque como ya entramos a lo que es la lo que es la cuarentena este quizás por eso tal vez lo habrán suspendido digo yo esa era la otra pregunta esa era la otra pregunta y ese que cree usted porque se suspendieron unos dicen para porque cierto creador de contenidos subió vídeos viejos y que eso en problemas hasta nita y no sé que otros dicen nada por los de chongas que suceden en general pero yesenia porque dice que fuego por como ha oído bueno yo pienso que quizás quizás es por lo de semana santa lo que viene y pues como todas estas partes de acá pues pasan las procesiones y todo esto pues yo me imagino que quizás por eso ha de ser y la otra también es porque mucho desorden se ha desatado exacto por más que pusieron reglas y todo pues entonces yo no había estado viniendo que se dice pero hasta ahora hoy por ahí una noticia un tanto oficial es que porque la iglesia pidió a la alcaldía que suspendieran estos días por las actividades de semana santa realmente no es realidad así porque hubo un de chongue o por vídeo que siguió verdad entonces cuando uno ya sabe eso más un tanto oficialmente porque porque en tiktok usted sabe rueda de toda noticia falsa la mayoría entonces realmente dicen que el martes ya se va a poder y otros dicen que hasta que finalice la vacación de semana santa justamente yo he escuchado como aquí como dice estaba que se escucha de todo este escuchado que hasta el día jueves supuestamente como que van a volver a abrir para que los combos vuelvan a tocar pero quién sabe solamente ellos saben qué mensaje le deja ya los suscriptores que están acostumbrados a entretenerse con combos bailarines y toda la actividad aquí en plaza libertad yo creo que hoy sí le va a hacer falta porque si la mayoría según como cuentan pues este ellos pues se divierten también o sea así como nosotros nos divertimos acá en el salvador hay mucha gente en el extranjero que también se divierte viendo los conecta estos vídeos los conectan con sus raíces y las costumbres aquí en el salvador y por medio de tal vez de los en vivo pues ahí la mayoría de personas nos mandan lo que los saludos exacto así como nosotros viceversa así es y ese gracias don hipólito que también es uno de los señores que que baila aquí en plaza libertad extraña bailar don hipólito extraña estar bailando mire desde hace cuánto usted viene a bailar acá plaza libertad dos años que le parece a usted esta suspensión y porque realmente la iglesia pidió que por las actividades de semana santa se suspendieran verdad qué opina usted de eso mire yo yo pienso de que es cierto va que por la semana santa porque hay veces no hemos tenido el cuidado de cuando pasan ahí exacto hay procesiones verdad no suspenden exacto y entonces y otra cosa por lo por lo que las cosas de pleitos desórdenes desórdenes sí pero es bien bonito dejar en claro porque si bien es cierto los desórdenes están casi que a diario pero la alcaldía y con cultura están tomando los asuntos al respecto pero realmente esta suspensión no es por eso sino que es por la actividad de semana santa qué mensaje le deja usted ya a los suscriptores que están asombrados a verlo bailar a usted y a muchos bailarines más acá en plaza libertad yo les puedo decir de que como se llama esto no no va a ser como dijera para largo exacto tal vez la otra semana o algo así se va a volver a bailar porque si no nos vamos a estudiar está verdad así que los espera en la otra semana que aquí van a estar aquí le toca a mí aquí le toca a un hipólico excelente don hipólito muchas gracias por sus palabras oiga bendiciones aníbal no se me escapa aníbal no se me escapa aníbal no se me escapa aníbal el craft de aquí del baile muchos me dicen no es que ese caballero puede bailar que no nos pasó bien limpio dice que mensaje le pueden mandar a los suscriptores aníbal que no están disfrutando de estos bailes ahorita pues fíjate que la verdad de las cosas que lamentablemente están pasando cosas bien feas si bien feas que para mí esto siempre ha sido negativo todos los cosas que se hacían bailando play y toda la cosa esto es una es como dijera es de la gente digamos extranjera que viene a participar con nosotros ambientarse con nosotros está mal visto lleva lleven lleven mala mala a ver hagamos algo aníbal yo fui uno de los primeros que el creador de contenido que vino aquí a la plaza y yo siempre lo vi bailando a usted usted ya tiene su rato de bailar acá un caballero que nunca se ha metido en problemas que incluso su vida personal ha tratado de no traerla a la plaza para no hacer cualquier tipo de disturbios como hemos visto en otras ocasiones cuál cree que debería ser la solución de parte de las autoridades como con cultura y la alcaldía municipal de san salvador para controlar este tipo de situaciones que es tan mal vista en el mundo la verdad que las autoridades deberían de ponerse claro con la gente que vivimos acá y con el turismo con la gente extranjera que viene aquí con nosotros usted sabe menos que le digan algo cuál es cómo era esta plaza antes le tenía hasta miedo de la delincuencia y todo a las seis de las siete de la noche aquí uno pasaba lo más corriendo que se acudía y ahora es todo un auge de turismo ahora es un punto turístico turístico clave para que toda la gente extranjera extranjera no estoy hablando gente extranjera que que son salvadoreños sino que gente extranjera de otros países que quieren venir a disfrutar a tierra andaban unos dominicanos dominicanos y se hallaron con plaza pues sin combo o sea yo me sentí mal como salvadoreño me sentí mal porque ellos vienen a disfrutar nuestra alegría porque ellos nos ven ellos nos conocen a todos a la mayoría bailarines nombre que se ven a dar en la madre porque está todo todo arruinado ahora veamos las razones este aníbal yo me vine a enterar ahora porque yo no vine del cierre por unas cuestiones de salud en realidad el cierre se ha dado si suceden pleitos y todo verdad pero el cierre se ha dado aníbal por la razón de que la iglesia pidió la suspensión por las actividades de semana santa ya sea procesiones va a haber vigilia van a ver también música sacra más noches en esta área entonces para que los cómodos no interrumpan ese tipo de actividad religiosa pidieron la suspensión hasta el próximo martes unos dicen que hasta el jueves y otros dicen que hasta finalice la vacación verdad bueno qué opina usted de eso yo yo la verdad que no sabía no ni yo yo hasta ahorita vengo sabiendo pero si es así por lo menos la autoridad de la alcaldía que es la encargada de tener este ambiente acá debería decirle a todos los que venimos a algo oficial los extranjeros que sepan cuál es el motivo que han perdido lo como porque en tiktok usted ve tiktok usted ve esa ahí corre mucha noticia que de repente en la mayoría que cerraron por esto que por un vídeo que subieron que tantas razones pero para eso están autoridades para aclarar a la gente cual fue el motivo que se que suspendieron los combos que la gente esté sabidora que no estemos todos en el limbo en el limbo y creándose noticias falsas verdad y no hay fake news o sea noticias que no nada que ver eso es la alcaldía que se tiene que encargar a aclarar a las personas a todo el público que está acá y a la gente extranjera que sepa cuál fue el motivo lo que no tienen en el limbo y ellos son autoridades pues tienen que darle la información la información a la gente que no tenemos calumniando que por fulano que porque mucho mucho desorden hoy tú me dices que fue parte de la iglesia católica por la semana santa para eso yo para mí está bien si es así está bien porque es un respeto a un respeto al al a la cosa de la celebración de semana santa es de que respetar al igual esperamos que todo vuelva a la normalidad mientras tanto está haciendo un personaje muy conocido dentro de plaza libertad combos y bailes qué mensaje le deja ese salvadoreño que está en el exterior y que se disfruta de este de este tipo de actividad aquí en la plaza mientras no hay no regrese de esa actividad mientras no regrese de esa actividad qué mensaje le deja usted a ese tipo de la verdad la verdad que ahora hoy como estamos en el ambiente que vivimos los salvadoreños acá todos quieren viajar todos quieren participar todos quieren venir a conocer a su personaje cada uno de ustedes y entonces para ayer a pierre dominicanos que querían que querían bailar con participar con nosotros los combos y como dijo él lamentablemente o sea no se esperaba mientras y regresen los combos qué mensaje le dejo usted a esos turistas a todos esos suscriptores que están de lejos a mí me gustaría aclararles cuál es el motivo realmente para que no estemos adivinando que porque fue por una cosa fue por otra sí también a mí lo que me gustaría decir la realidad por qué motivos o sea y suspendieron los combos exacto pero no puedo decirle porque la verdad que tanta cosa hay nada oficializado pero si se tiene la idea de la idea principal si esa es la idea está bien que está bien porque cada quien o sea el que hay que el respeto a los demás en el que hay un dicho que dice yo respeto eso yo católico no soy pero este respeto también cada quien con su ideología sí pero si es así pues está bien y que si fuera así que ya se hubiera oficializado eso pues y decirle que mientras estemos en el ambiente de semana santa pues nos tenemos que adaptar hasta que regresen los combos correcto así es despídense de todos los suscriptores que lo aprecian ahí este mi estimado amigo amigo lindos gracias por ese aprecio gracias por ese cariño que nos tienen a todos los bailadores del parque libertad de gracias por eso por esos fans que tenemos que nos aprecian que los los quieren que nosotros no los conocemos pero los saludos que nos mandan de todo el mundo le damos las gracias por ese cariño por ese sentimiento que sienten hacia nosotros y le digo que primeramente dios bueno yo espero en dios que esto se normalice para que todos seamos igual disfrutando lo que nos gusta regresar a la rutina de baile correcto y así bailar con todo el mundo que vengamos que vengamos de otras partes del mundo disfrutemos del ambiente que se vive aquí en el pulgarcito de américa ahí está el crack del baile aníbal nuestro estimado animal muchas gracias aníbal y seguimos ahí con más entrevistas gracias el mer que qué opina usted el mer de por qué ha oído que se han suspendido los cómodos no no sé alguna razón ahora me vine a enterar el mer que fue por la razón de la semana mayor las yo creo que por ahí viene para que no se interrumpieran a veces pasan las procesiones yo creo que para evitar eso mejor digo una cosa que yo creo que está bien bien por la profesión es de respetar también respetar la semana mayor semana mayor aunque uno quizá no profese de la religión católica pero de respetar cualquier tipo de culto siempre de respetarlo pero me imagino que le da falta bailar pero no se puede qué mensaje le haría usted a los suscriptores que están acostumbrados a verlo tarde tras tarde y que para el momento no hay actividad que se esperen que se esperen cuando ha oído el mer que van a abrir aquí el parque no no se sabe cuando se sabe no y otros dicen que hasta que pase la actividad total de semana santa o la vacación no que no gracias gracias un ratito no me va a vender pues qué opinan del cierre de combos y dos preguntas que opinan del cierre de combos y si saben la razón por la cual se cerró por esta por estos días no se suspende a los combos por estos días pues no yo he oído decir que hay cierre de combos ajá y pues qué pienso de cierre de combos que está mal verdad que sigue hace falta bailar verdad vamos a ver si pechuguita sabe el por qué cerraron o han suspendido los combos por estos días o por dice que por los problemas pechuguita es bien importante porque más que todo en tiktok yo no sé si ustedes ven tiktok sí a veces corre mucha información falta que por desórdenes que por vida que estudiaron viejos que no sé qué pero en realidad la plaza se cerró porque la iglesia pidió a la alcaldía que suspendiera los combos por respeto a las procesiones que pasan a los eventos católicos que van a ver más tarde va a ver por allá abajo entre la iglesia y el parque música sacra o sea para que no se interrumpan esas actividades religiosas han cerrado la plaza a ver unos dicen que vuelven en martes otros el jueves sí sí van a seguir viendo habiendo combos supuestamente pero cuando no hay una fecha específica realmente no dicen que el martes en que el jueves y otros dicen hasta se analiza la vacación hay una que dicen el lunes martes no se sabe a ver pero les hace falta a ustedes bailar que les hace falta la actividad de la plaza también verdad qué mensaje le pueden dejar a los suscriptores que apoyan los bailes acá en plaza libertad y que pues les hace falta también ver bailar a los bailarines y tocar a los combos verdad qué mensaje les pueden dejar ustedes a ellos a esos salvadoreños que viven lejos y se conectan a través de los vídeos que sigan apoyando que sigan apoyando verdad los combos porque aquí el más afectado quieras o no son los combos son señores de la tercera edad que viven de la música y necesitan ese apoyo en realidad para seguir subsistiendo los señores de la tercera edad que ya no les dan trabajo y que si no tocan acá no hay dinero para ellos es igual que los vendedores así es verdad que sí gracias les agradezco por su tiempo y perdón ahí para interrumpirlo gracias gracias